Salto igual de grande a los otros. No se nota. Quien quiere y lo iba a cambiar. Ahora lo hizo con un lado. No, hazlo con el color, con el color. Y hazlo con el rojo. Más grande todavía. Bien centrada. Más centradito. Ahora coge el CD. Lo pones en el centro, eso que quede bien alineado con los otros dos. Ahí es. Pasa la línea. Pasa la línea. Pasa la línea. Toma línea Mapo. at least don't.